Hola amigos bienvenidos a mi canal cocina con amor sabe mejor hoy haremos una receta ideal para semana santa bacalao ajo riero los ingredientes y las cantidades la tenéis en la descripción del vídeo el nombre de arriero proviene de las personas que se dedicaban al transporte de mercancía y lo hacían con animales de arrastre utilizaban el bacalao salado y las verduras que encontraban por el camino y así este plato tiene infinidad de recetas como pueblos hay en esta españa la piel también la vamos a utilizar para la receta le aportará una textura cremosa al plato comenzamos asando los pimientos le ponemos un poco de sal y aceite y lo ponemos en el horno a 200 grados 20 minutos a los pimientos secos le hacemos unos cortes los ponemos en agua caliente para que se hidrate las cebolletas y los ajos los picamos pequeñitos el bacalao ensalazón es más sabroso que el fresco por eso hay recetas que requieren más el bacalao más salado que el fresco el bacalao lo troceamos le quitamos las pies y las espinas y lo troceamos más pequeñito muy importante el bacalao tiene que ser blanco eso significa que no ha tenido ningún problema en el salazón tenéis que tener en cuenta de que el bacalao sea blanco en una cacerola baja y ancha con aceite de leche 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 a temperatura media ponemos el ajo y la cebolleta a cocinar ya tenemos los pimientos hidratados mira que fácil sale la carne estos pimientos le aporta a la receta mucho sabor cuando el ajo y la cebolleta esté pochado le añadimos la carne de los pimientos los pimientos que hemos asado lo troceamos y lo salteamos en su propio jugo y y y añadimos el bacalao a la cacerola y lo cocinamos un poco y terminamos añadiendo los pimientos salteados y 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